Vamos Colombia Y me abandonaste Ahora me encuentro triste Solo me dejaste Porque te fuiste Y me abandonaste Ahora me encuentro triste Solo me dejaste Fue por otro amor Que has dejado ya mi cariño Ven que sin tu amor Lloro como un niño Nunca en la vida he querido tanto amor De mi vida Vuelve por favor A curar mi herida Nunca en la vida he querido tanto amor De mi vida Vuelve por favor A curar mi herida Eso Mucho sabor Ingrata Porque te fuiste Y me abandonaste Ahora me encuentro triste Solo me dejaste Porque te fuiste Y me abandonaste Ahora me encuentro triste Solo me dejaste Fue por otro amor Fue por otro amor Que has dejado ya mi cariño Ven que sin tu amor Lloro como un niño Nunca en la vida he querido tanto amor De mi vida Vuelve por favor Vuelve por favor A curar mi herida Nunca en la vida he querido tanto amor De mi vida Vuelve por favor A curar mi herida Vuelve por favor Vuelve por favor Te lo estoy rogando Te lo estoy rogando Amor de mi vida Ven que estoy llorando Vuelve por favor Te lo estoy rogando Amor de mi vida Ven que estoy llorando Vuelve por favor Te lo estoy rogando Amor de mi vida Ven que estoy llorando Ven que estoy llorando Ven que estoy llorando Ven que estoy llorando